¡Suscríbete al canal! 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 Esto fue también, ¿no, Juanjo? Impactante. Este fue uno de los momentos épicos. Beso nada más. ¿Podemos escuchar un poco? Sí, por favor. Es el Kingdom Choir de Londres. Y, pues, bueno, si ya se había hablado mucho de la renovación de la monarquía británica, romper tradiciones que gobernaron durante siglos, uno de los protocolos que se rompieron fue esta presencia justo del gospel, interpretando Stand By Me, que fue lo que estábamos escuchando. Que justo él fue ganador, creo que quedó en segundo lugar, de Britain's Got Talent. Sí, Sheku se llama, es violonchelista, tiene 19 años. Y, pues, bueno, fue otro de los momentos épicos. Qué guapa se veía Malclunny que la estamos viendo ahí. Ajá, ahorita vamos a ver de qué viene vestida cada quien. Y, pues, finalmente, príncipe y princesa se retiraron de la capilla. Antes de descender las escaleras se dieron su primer beso ya como esposos. Y luego abordaron el carruaje que los llevó en un recorrido por las calles de Windsor ante más de 100 mil personas que los aclamaron. Y, miren, ahí estamos viendo el vestido de la novia, justamente. Uno de los secretos más guardados tenía que ver con lo que portaría Meghan Markle en la ceremonia religiosa, sin duda, la novia más esperada del año. Meghan portó un vestido sencillo y elegante, el cual fue creado por ella misma y por la diseñadora británica Claire Wade Keller, directora artística de la casa de moda francesa Givenchy. Sí, lo estoy diciendo bien, ¿verdad, Juanjo? Sí, perfectamente. Muchísimas gracias. El vestido tenía seis costuras, las cuales se extendían hacia atrás y fluían en suaves pliegues redondos, amortiguados por una enagua en triple organza de seda. La combinación de las mangas, tres cuartos y el cuello fue tipo bote, donde se destacaron los hombros y la cintura. ¿Y ese velo qué tal es? Y sabes que el velo llamó muchísimo la atención y lo hizo muy bien, porque era un velo de cinco metros de tul de seda con un borde de flores que fueron hechas a mano, bordadas a mano con hilos de seda y organza. Estas flores no solo eran así por querer tener flores, eran 54 flores que eran 53 de los países de la Commonwealth y una flor que era una amapola de California que simbolizaba su nacimiento de ella como californiana. Todo esto fue una razón muy especial, la reina Isabel nombró a Harry como embajador de la juventud de la Commonwealth y ella quería expresar esta gratitud, así que mezclaron las fotos, las flores de la Commonwealth con el nacimiento. De Meghan. Y fíjate, mírala con el maquillaje muy natural, su cabello con un moño despeinado hacia atrás que permite que la diadema de diamantes que le prestó la reina Isabel luciera todo su esplendor. La tiara, conocida como filigrí, es de diamantes y platino, formada como una banda flexible de 11 secciones, donde el centro está configurado con un broche desmontable de 10 diamantes. Esta tiara, fíjense, que perteneció a la reina María, abuela de Isabel II y pasó a manos de la actual monarca en 1953. Además, Meghan tenía aretes y brazaletes de Cartier. Y ese ramo, explícame el ramo. El ramo, que fue muy platicado y muy mencionado, sobre todo en redes sociales, pero para este ramo, el príncipe Harry escogió las flores del jardín privado en el Palacio de Kensington, que incluía flores de primavera, que conocías como las No Me Olvides, que eran las favoritas de la princesa Diana. El ramo también tenía lirios, jazmín y ramitas de mirto del arbusto plantado por la reina Victoria hace 170 años. Y bueno, tras el recorrido por las calles, que duró 30 minutos, ya en el castillo de Windsor, los esposos cambiaron su atuendo para asistir a una recepción privada e informal que ofrece el suegro, el príncipe Carlos, en Frogmore House. Harry vistió un smoking negro, Meghan optó por un vestido blanco al estilo Hollywood, desde la inglesa Stella McCartney, y ambos abordaron este jaguar clásico, jaguar clásico azul plateado, de 1968, que curiosamente en su placa traía la fecha del enlace matrimonial. ¡Ay, mira qué belleza! Fíjate que resaltó, por supuesto, el anillo en la mano derecha que portaba Meghan. Harry se lo regala a su esposa. ¿Por qué? Porque era una guamarina que perteneció a Lady Di, el cual no había sido visto desde 1997. Se dice que fue una joya que adquirió por sí misma después de su divorcio del príncipe Carlos y que le costó 75 mil dólares. ¡Qué espectacular! Se habló mucho de esto. Estas son las fotos oficiales que ya lanzó el Palacio de Kensington. Ahí está con la realeza y esta foto es histórica y es ética porque es cuando incluyen por primera vez a una afroamericana dentro de esta foto monárquica. Exactamente. Y me parece una apertura espectacular. Ahí está con los pages únicamente. Y vamos a ver, vamos a, ok, vamos a ir a un corte pero regresamos con algunos de los invitados, ¿no? Ah, de la, ok, perfecto. Bueno, los dejamos con estas fotos maravillosas. Este traje de Harry nada más mencionar que es heredado por parte de su abuelo, el duque de Edimburgo, que es uno de los cargos más altos del ejército británico. Justamente representa un cargo ceremonial importantísimo. Vámonos a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.